Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de dos cosas que seguro que te interesan muchísimo La primera es como está Squadbuster actualmente en comparación a Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Hayday y Boom Beach Ahora hablaremos de ello porque tenemos las métricas de septiembre y son una auténtica locura Solo digo, solo digo que Brawl Stars ha recolectado más de 45 millones de dólares Pero también hablaremos de unos conceptos realmente interesantes y que se pueden ver en imágenes de juego De algunas mejoras que se podrían implementar en Squadbuster Así que vamos a lo que vamos, vamos primero a los conceptos y después vamos a hablar de las ganancias perdidas y situación de Squadbuster Y empecemos por esto de aquí que me ha parecido realmente increíble De verdad me parece, parecerá una tontería pero me parece brutal y es el icono del tanque Y el icono de Bea que ahora lo veremos Que te dicen cuando tienes a la chica tanque en el equipo o a Bea donde está exactamente el tanque Si, cuando juegas mucho ya sabes donde están Pero mirad que bien queda, igual que te marcan otras cosas podría indicártelo Yo creo, yo creo que estaría muy bien y mirad el de Bea El de Bea exactamente en el mismo sitio porque es un ejemplo y es un concepto Pero mirad que bien queda decir vale ahí está la abeja o en el otro lado está la abeja Oye yo creo que es esto algo que podrías tú incluso seleccionar en el menú Decir oye quiero que me salga o no quiero que me salga y me parece muy pero que muy interesante A propósito esto como siempre está sacado de Reddit que me dijiste y que os gustó mucho el capítulo anterior de conceptos Aquí algo que también me ha explotado y es que hay gente que está haciendo conceptos completos de personajes En este caso estamos viendo el gigante Bueno un defensor con 4000 puntazos de vida Es decir un tanque, un tanque 100% imaginaros fusionado con muy poquito ataque Porque es de tanque Pero las habilidades son una locura Lo primero hace que el equipo no pueda ser realentizado Entonces si él toma daño No puede ser realentizado Pero lo interesante es cuando va evolucionando porque eso es en su forma bebé En su forma clásica es inmune a cualquier efecto de cuando te lanzan una bomba Cuando te congelan, ralentizarte Hace que el equipo sea inmune Vale, vale, hasta ahí bien Forma super Toma un 50% menos de daño de los hechizos Eso no está mal Cuando le lanzan una bombita o un rayo o lo que sea Toma un 50% menos de daño Bueno, pero la ultra La ultra absorbe un 25 de daño Que se le haga al resto de equipo Hecho por hechizos Es decir, recibe menos daño de hechizos Y cuando lanzas hechizos a los otros le cae a él Por lo tanto Sería inmortal Del 1 al 10 cuánto le pones Y aquí está el segundo concepto Que también me ha fascinado Tenemos al genio Con 1400 de vida Ya un poquito más humilde Es atacante Y 150 de daño En BB te da un hechizo Que es la mano mágica ¿Qué hace la mano mágica? Bueno, pues igual que en Brawl Star Lanza una mano Engancha a un enemigo Lo recoge Y lo atrae Para ti Es decir, es una Es una muerte Pura y dura Pero atención a sus evoluciones En su forma clásica Hace que el hechizo Pueda realentizar Al enemigo que ha cogido Encima que lo atrae Lo realentiza Ya el hechizo empieza a estar fuerte Pero en su forma super Hace que en vez de un enemigo Atraigas a dos Es decir, coges a dos enemigos Que a lo mejor están huyendo Y te los comes Vaya, te los meriendas Por último En su forma ultra Hace que el efecto De realentizar Que además sería A los dos enemigos Dura al menos Dos segundos más Es decir Te los meriendas Te los destruyes Te los aniquilas Un tema muy interesante Que es una pequeña tontería Pero que recomiendo A un usuario Es esto que estáis viendo Aquí a la izquierda Que es Ordenar por licencias Por juego Es decir Que tú digas No, no Yo quiero The Clash Como estáis viendo aquí Y que salgan Todos los personajes De Clash Hasta, bueno Hasta aquí a Shelly Que ya son de De Brawl Stars Pero fijaros Clash, 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 Clash Y oye Que los puedas ordenar por juego No sé si sirve de algo Pero realmente Alguien está utilizando El orden del juego No me parece mal Pero no está mal Ahora sí Y ahora venimos A lo chungo A lo aniquilante A lo apremiante Y es La situación De los juegos De Supercell Bueno Mi cara está tapando La cifra Mira, 45 millones Cejos Ni más Ni menos Me voy a mover Un poquito Bien ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado Este mes de septiembre Con el resto De juegos Squad Buster Y demás? Vale Brawl Stars Está en cabeza Nadie lo duda 3 millones De descargas En septiembre Con 45 Lo dejo aquí 45 millones De dólares En ganancia Holy Moly Roly No digo nada Y lo digo todo Por debajo justo Clash of Clans Que ha obtenido 800.000 descargas Y 17 millones Es decir El primero Con el segundo puesto Hay más De un doble Casi el triple De puntuación En términos de ganancia Y ya en descargas Ni os digo Brawl Stars Está sobre las nubes Clash Royale Ha empatado un poquito Con Clash of Clans En términos de descargas Pero en ganancia Si ha ido Un poquitito Más bajo A 11 millones Y ahora ya Venimos Venimos a lo chungo Heyday 700.000 descargas Pero sigue generando Un revenue Sigue generando Unas ganancias Que no tienen sentido 8.000.000 Zacos Impresionantes Y Squad Buster Amigo mío Sigue cayendo Poquito a poco 300.000 descargas Este mes De septiembre Con 5.000.000 De revenue Estamos hablando De que Brawl Stars Tiene más De Casi Por 10 De las ganancias Y las descargas Literalmente Son Por 10 Es decir Brawl Stars Con forma Squad Buster Es Aniquilante Boom Beach El pobre Ahí está luchando Estoy cansado Jefe Con 40.000 descarguitas Y 700.000 dólares Para las descargas Que tiene Me sorprende El revenue Que sigue teniendo Este juego Chicos La situación real De Squad Buster Es esta Todavía no está En su mejor momento Eso es algo Que podemos hablar En otro vídeo Simplemente os quería enseñar Cómo está El juego En este sentido Está claro Que está de capa caída Que no está en su momento Como Como Brawl Pero Pero quitando A Brawl Stars Que es La eminencia La destrucción La aniquilación Que es increíble El resto de juegos No están mal 800.000 descargas 900.000 Y 700.000 Los tres juegos Que están también Ahí en cabeza Y Squad Buster Que necesita Remontar Un poquito Así que Escríbeme abajo Cómo crees Que va a ser La siguiente actualización De octubre Y oye ¿Por qué no? La de noviembre Dicho esto Después de Claramente Contarte un poquito Cómo está la situación No te voy a engañar De que tengo ganas De echarme Unas Riconudas Y lindas Partiditas Contigo Al menos Un par de ellas Y bueno Siempre hay que echarse Una partidita Porque Oye Además me viene Perfecto Para el vídeo Que tengo planeado Mañana Esto es maravilloso Gemas Agogó Gemas Agogó Con un mercader Es una auténtica locura Ya te lo puedo garantizar He pillado un pollito Por el único Y me lo he hecho De pillar muchos turbos Desde momento uno Y tener El ejército de pollitos También desde momento uno He tenido mala suerte Con las monedas Eso es totalmente cierto Voy a pillar Bárbaro No quiero hacer Rerrol todavía Y a partir de aquí Teniendo gemas Agogó Toca Buscar turbos Vale gente Bueno esto también Esto es un regalo Esto es un free gift Como diríamos Y necesitamos Algo que nos ayude A farmear Mira 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 Estas cajitas Que nos las van a regalar Gratuitamente Una max Madre del señor Vale dame algo Bonito Un barbarito Perfecto Otra cajita azul Vamos a ir pillando Todas las cajitas azules Que pillamos Porque la gente No las quiere Voy a utilizar esto Madre del señor Yo no me lo puedo Estar creyendo Que me haya salido Reina arquera Y max En la mismísima Partida Chaval Mira Utilizo esto Pi 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 Ahora mismo Ahora mismo Tenemos un ejército De comunes Bastante poderoso Yo sé que tú crees Que no Pero ya te digo yo Ya te digo yo Ya te digo yo Que sí Vamos a ir farmeando Todo esto Y además llevamos furia Ahora mismo El que se quiera enfrentar A nosotros Va a ver las estrellas Como este señor Vamos a pillar otro turbito Le ha salido mal El hechizo Y ha salido mal Así que déjame abrirlo Bueno Evolucionamos al pollito Este señor No sé si es Un bot o no Pero corre un montón Entonces vamos a Sí, sí Yo creo que tiene pinta De ser Un buen botardo De los que a mí me gustan Vale Voy a utilizar la furia Por el hecho de que Este señor Pues también También trae cosas Pi 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 Vale Le pegamos No hay ningún problema No lo deberíamos merendar No lo deberíamos merendar Perfecto Un bot que cae Ante el poder De lima limón Y ahora aquí ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Yo creo que arquera Por el hecho de que Llevamos una reina arquera Nos ayuda a disparar Todavía más rápido Y cuando lleguemos Doble arquera Pues ya ni te cuento ¿No? Mira El bot de antes De esto aquí No me interesa nada Pillamos una max Número 2 No entiendo No entiendo Lo que está saliendo Pero no para de salir Entonces No seré yo quien se queje Chica tanque Es una opción Realmente Indicada Para los mejores Las mejores Casas Vamos a Monorail Me encanta tu nombre No sé quién eres Pero tienes un nombre Maravichupi Guay En modo gemas Algo llevar a mercader Claramente Seguramente te da una ventaja De gemas Pero claro No la líes Mi compañero Otra chica tanque Madre del señor Esto Estos son temas Mira ven aquí Ven aquí Que te doy Me das tuya No me ha dado Ah si Digo como no me ha dado No me haya dado la llave We are gonna have A little problems here Madre mía Que bien hablamos inglés Vale Que más queremos por aquí Mago Yo creo que mago Es muy bueno Por el tema De doble hechizo Y los enemigos Que deberían salir Ya Que de hecho No me salen los enemigos Hola ¿Hay enemigos aquí? O no Vale Vamos a lanzarle un rayo A este señor Pipipim Perfecto Muchas gracias por venir Eso es No huyan No huyan Bueno Puedes huir Te doy permiso Porque quiero Quiero farmear A todos estos enemigos Porque nos van a dar hechicitos Perfecto Pum 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 Recolectamos Ahora mismo Ahora mismo está siendo Una batalla Con un poquito de descompensación Diría Diría yo eh No se tu lo que opinas Pero Pero madre del señor Vale Vamos a pillar un rey bárbaro Por lo que pueda pasar aquí Vamos a matar esto Para ahuyentar Un hechizo de curación Bombita Tronco Bombita otra vez Y me Madre la que le acabo de hacer A este señor eh Madre la que Bueno Nos ha huido Gracias al hechizo Eh ¿Podemos con todos O no podemos con todos? Eh Es mi duda Es mi pregunta Es mi sugerencia Bueno A lo mejor no es tanto sugerencia Como tal Eh Pipipipipin Perfecto Dame Dame más gemitas Oye No vamos mal en recolección de gemas Voy a decir eh Parece que estemos jugando a Heyday Uf Que partida más Eh Ricamente emocionante Nada por aquí Nada por allá Nada por allá Oye Un primer puesto O Un primer puesto Bien trabajadito Te diré eh He tenido suerte abriendo Pues quizás Mira Jules 605 partidas Y podgame Pues parece que también Bueno No diré No diré Bien jugado Pero ha estado bastante bien jugada 953 gemas Un común super grande Merecidísimo Yo diría Y 8 humildes arqueras Bueno Quizás las humildes arqueras Eh No me hayan gustado tanto No me hayan gustado tanto Pero yo le daba otra Bueno 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 Pista Alborotada Para esta nuestra última Partidita Eh Maravillosa del día Después de toda esta información Que te he podido dar Zapatillas doradas Está bien Jessy No es que me haga Especia ilusión Pero está muy bien Para empezar Por la presión Que va a meter ¿No? Entonces Aunque te parezca tontería Me pongo colorada Cuando me mira Vamos a destruir Esta Esta Cajita Para tener bastantes turbos Y venirnos Al centro A dominar ¿Vale? Vamos a pillar La chica tanque Por supuestísimo Porque estamos en medio Y voy a ir recolectando Por aquí Mientras las torretas Están haciendo El trabajo Que queremos ¿Vale? Eso es Me voy a venir aquí Vamos a abrir Otra torretita Y vamos a pillar Una anita ¿Por qué? Pues porque Porque podemos Porque Y me sale otra Jessy Yo el día de hoy No estoy entendiendo Que está pasando Lo voy a dejar aquí en medio Para que moleste Al resto de jugadores ¿Vale? Vamos a venirnos aquí Y vamos a abrir Lo que viene a ser Otra Me sale el mago de hielo ¿Es el día de las unidades especiales? ¿O es lo que parece? Pero queremos seguir abriendo La mayor cantidad De cofres posibles Eso 100% seguro De hecho De aquí ¿Qué quiero? Creo que nada Barbarito Como principal unidad tanque Si puede ser Claro Si alguien me lo permite Vamos a poner Esto por aquí Esto por allá Mira Este señor Que puede Ay que bien nos ha esquivado Se llama la chancla La chancla que sabe cosas Y nos llevamos a la chancla Por delante Abrimos el cofre de la chancla Pillo un matón Porque Ha sido lo más rápido Que he podido obtener Y cuidadito Porque no tenemos nada fusionado Y deberíamos empezar a preocuparnos Por tener cosas fusionadas Vamos a abrir Otro por acá Vamos a pillar matón Para poder ir evolucionando Aunque Este señor También sabe cosas Este señor sabe cosas Eh O no tantas Ha huido bastante bien Hay que decirlo La capacidad de De huyición del rival Fue Fue apasionante Me voy a cargar a este señor Para tener suficiente Para abrir ahora Lo que viene a ser El siguiente cofre Vamos a esperar Una unidad de poquito A que pasen 5 segunditos Ellos no se van a acercar Yo voy a rondar Bueno Por suerte me ha salido Jesse No te diré que Que no haya sido suerte Porque ha sido bastante suerte Porque quería un Enemigo especial Y esto nos va a permitir Seguir abriendo Cofrecitos A ver si puedo abrir El de aquí Antes de que salga Más gentecilla Que parece ser Que la hay Vamos a abrir esto Matón que evolucionamos Perfecto Pum 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 Vamos a abrir el cofre de aquí Seguimos controlando Un poquito la zona Uff Esta partida está siendo Está siendo una partida Del mismísimo Call of Duty Del mismísimo A ver Podemos enfrentarnos a ellos Yo diría que De hecho ha sufrido Bastante dañito Cuidadito con Cuidadito que nos quieren atacar Por detrás Cuidadito De momento No reponemos con Chikatán Que tenemos bastante Recursos Nos curamos Una unidad De poquito Y voy a pillar El mago de hielo Para pillar Un hechizo de hielo Por aquí Fíjate Le lanzo el hielito Por aquí Y procedo a atacarle Sin ningún tipo De piedad Porque confío En mis Unidades Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Le hemos hecho Un poquito de daño Pero no es suficiente De hecho Alguien ha conseguido Bastantes gemitas En este último Segundito Cuidadito por acá Creo que quiero a león Creo que quiero a león Por el tema del hechizo Y ahora mismo Tenemos bastante velocidad Creo que Tenemos que tener Cuidadito Pero Pero vamos bien Vamos bien Me quedan Nada Unas Unas moneditas Para poder abrir el cofre Eso es Y ahora reina arquera Utilizo la invisibilidad Y me vengo aquí Y me vengo aquí Y te digo Sorpresa 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 Le acabamos de dar La sorpresa Se la hemos dado Se la hemos dado Mi gente Se la hemos dado Le hemos dado La sorpresa Madre mía Y este señor Que me acaba de dar Prácticamente La casi partida No nos vamos a adelantar Ni más ni menos Y cofrecito especial Para poder celebrar Lo que viene a ser El final Madre mía Oye Puede haber más puntitos Para abrir Especial Bueno me da Cinco puntos estelares Porque la chica tanque Ya la teníamos al máximo Cumplimos Y cofrecito especial Ni más ni menos Con un Dinamike Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye